Y continuamos en el programa, hoy tenemos como invitada ahora a la nutricionista de quien se trata, ella es Mayra Yabrez, ella es nutricionista con quien vamos a hablar sobre esta preparación que se viene, se acerca, que cosa, el verano y que cosa tenemos que hacer, comer bien para que esos kilitos bajen. Claro, bajen por lo menos algo y nos podamos ver decentes en bikini. Así es, bienvenida. Gracias, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo podemos prepararnos para el verano? Porque ya ves que cada vez estamos como que más sobreinformadas de toda esta publicidad de pastillas y productos que nos ofrecen bajar de peso. Sí, hay muchos productos en el mercado que te ofrecen bajar de peso de una manera rápida y efectiva y en realidad no todos los productos que puedes encontrar en el mercado te van a dar el resultado, o sea, no te van a llevar al objetivo que tú quieres. Claro, porque te pueden dar los resultados, disculpa que te interrumpa, pero pueden haber luego efectos rebotes, exacto. Exactamente. Y además hay que tener cuidado con algunos de estos productos porque pueden tener perjuicios para la salud. Algunos pueden perjudicar al hígado o al riñón o te pueden descompensar o pueden hacer que tu dieta no esté suficientemente balanceada. Así es, si se trata de escoger un suplemento o algo para ayudarte a bajar de peso, obviamente siempre incluido dentro de un programa de alimentación y ejercicios, cambio de hábitos, estilo de vida saludable. Entonces hay que tener mucho cuidado al escoger, ¿no? Actualmente el ácido linoleico conjugado está dando muy buenos resultados. ¿Há sido qué, perdón? Linoleico conjugado. Son suplementos, sí, son suplementos, provienen de fuentes naturales, o sea que no los fabrican en un laboratorio, sí los extraen en un laboratorio, como todo lo que tiene que venir encapsulado. Claro. Pero es de origen natural y tiene muy buenos resultados. ¿Y eso cómo lo encontramos? En suplementos, en pastillitas, en frasquitos. ¿En las farmacias? Sí. Ya. Y tú me estabas diciendo también en la pausa que todos, bueno, todos estos productos que te ofrecen de alguna manera el bajar de peso podrían tener resultados en algunos casos, pero también hay que complementarlo con el ejercicio. Sí, claro, definitivamente cualquier objetivo de salud que uno pueda tener tiene que estar complementado, tiene que estar dentro de un plan. Exacto. Un plan que sea completo, no solamente es cuestión de tomarte el batido o la pastilla o estas cosas que como les digo muchas veces en daño, sino también hay que cambiar de hábitos. Y viceversa, cuando vas a hacer ejercicio también tienes que controlar y modificar tu alimentación. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio me dicen, ah, bacán, pero no veo resultados. Sí, es loca. No, mi, pero ¿cómo te estás alimentando? Claro. Es sumamente importante, porque por un lado puede ser que pueden pasar dos cosas, ¿no? O haces ejercicio y dices, bueno, hago ejercicio y como todo lo que quiero porque no importa y no es verdad. O haces ejercicio y al mismo tiempo dices, bueno, me voy a cuidar, pero entonces caes en el otro extremo y ya no te alimentas suficiente. Y ahí corres el riesgo de que tu cuerpo comience, por ejemplo, a adelgazar a costa del músculo en vez de grasa. Claro. Uno empieza a comer su músculo para fabricar la energía que le falta en vez de utilizar la grasa de depósito que pueda tener. Entonces hay que tener cuidado. Si uno va a hacer ejercicio, tiene que tener una buena dieta. Si uno va a hacer dieta, lo mejor es complementarlo con el ejercicio. Y así, ¿no? Tener cambio de estilo de vida, ¿no? Sí, por eso. Mucha fuerza de voluntad también. Además. ¿Qué te parece, Mayra, si le decimos a la gente, si les hacemos un plan de alimentación que ha acompañado el ejercicio que ella hace? Bueno, agarra su papelito, su lápiz y le apunte, ¿no? Que puede tomar desayuno, almuerzo y cena. Eso puede variar mucho de una persona a otra, pero sí podemos hacer algún esquema, digamos, base. Exacto. Desayuno básico. Importantísimo entre las seis y las nueve de la mañana. Eso me pasa, eso sí me despierto después la noche y ya me voy de frente al almuerzo. No, no, sí, a la hora que tú te levantes tienes que comer algo. Pero un desayuno completo entre las seis y las nueve de la mañana es importante, porque a esa hora el metabolismo está activo, están activas ciertas funciones que es importante alimentar en la mañana. Entonces, siempre el desayuno, en lo posible una fruta, un poco... Un juguito. Claro, puede ser un juguito, puede ser jugo de naranja, puede ser una ensaladita de fruta, algo de carbohidrato que puede ser, una tostadita, un pancito, un cereal. Y un poquito de proteína, que puede ser, pues, un poquito de queso, un huevito pasado, o de repente algunos días ponerse un poquitito de palta, o un poco de aceituna. Ir variando también es importante, porque todos los alimentos tienen nutrientes diferentes. ¿El filete de atún, eso sirve para el almuerzo o no? Mira, podrías comer el desayuno si tienes costumbre, o si te gusta, porque hay mucha gente que no le gusta el atún, lo asocia mucho más con una comida grande o un almuerzo o una comida, ¿no? Ahora, después del desayuno, para que no tengas mucha hambre en el almuerzo y para reponer energía, es importante también comer algo a media mañana. Pero no una empanada. No. No. Ni un chocolate, ni una barra energética si no estás yendo al gimnasio o si no estás con una actividad muy fuerte. Una fruta, por ejemplo, es un buen snack. Sí, claro, ahí entraría la fruta. Ahí entraría otra fruta más y abandono. Es un buen snack, estás escuchando, qué chévere eso lo que dice. Pero también puede ser esta, en vez de manzana, pero qué tono, la fruta seca. La fruta seca, sí puede ser, pero el problema, ah, bueno, estamos hablando de frutos secos y no de frutos deshidratados. Ah, sí, sí. Generalmente confundimos, pero está bien porque los frutos secos son un snack sumamente saludable y que sí ayuda a bajar de peso. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como las almendras, las nueces, las pecanas, las castañas, los cachos, todo eso. Son ricos. Son riquísimos. El inconveniente, si estás tratando de bajar de peso, es que estos frutos secos tienen bastante grasa. Grasa muy saludable, grasa muy antioxidante, grasa muy buena para la salud, para el corazón, para el cuerpo, pero grasa. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad. Ya. Ya, es un puñado, pero es un puñadito así cerradito. Sí, es un puñado. No te vas a tomar la bolsa esa que venden en metros. Claro, en los supermercados. De 12 soles. Ajá, no, 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 eso no. No, yo recuerdo un paciente que le pregunté, me dice, no bajo de peso. Y le digo, ¿estás comiendo tus frutos secos? Me dice, sí, porque cuando yo saco mis frutos secos en mi cajón ya es así. Y le digo, no, pero eso no es un puñado. Un puñado es así. Claro. Y entonces me dice, ay, con razón no bajaba de peso. Ay, con razón, obvio que eso. Claro, pero es que es muy fácil confundir saludable con ligero. Claro. Entonces, puede ser saludable, pero hay que comer poquito. También, también. Y eso es cierto, Mayra, de lo de las comidas, porque nosotros estamos acostumbrados a, y nos han metido en la cabecita, que son tres comidas diarias. El desayuno, las primordiales, ¿no? Sí. El almuerzo y la cena. Pero entre las comidas debe haber, porque se supone que tiene que haber un mínimo de horas entre comida y comida. ¿Qué son? ¿Tres horas? Entre dos y tres horas más o menos. Ya. Sí. Aproximadamente a las dos horas y media de haber comido, es importante reponer un poco de energía. Claro. Ahora, igual, en peruano, yo creo que en el Perú son cuatro comidas, porque también el peruano es súper lonchero. Ah, bueno, pero si tú más lonche, ya no comes. Claro. Si es el lonchero, es su café, más un pan, una panada, todo lo remojan. No. Y la lechecita, claro. Y la lechecita. Es rico. Pero bueno, ¿no? Bueno, tenemos que hacer tres comidas principales, completas, que tengan la mayor cantidad posible de grupos de alimentos. ¿Completas? ¿A qué te refieres? Que tengan varios grupos de alimentos. En el desayuno hablamos de la fruta, del carbohidrato, que es la energía, la harina y la proteína. Una proteína ligera, como la del queso, queso fresco, un huevito, una cosa así, ¿no? En el almuerzo, verduras. ¿Tiene que haber siempre entrada, segundo y postre? No, puedes tomar un solo plato. No es necesario comer tanto. Ahora, puedes comer entrada, segundo y postre, pero como en otros países donde se come una entrada chiquitita, un plato de fondo pequeñito. Un sopa la minuta, un chupe camarones. Un chupe camarones es un almuerzo, así solo. Es un fondo. Claro. Un chupe camarones es un plato de fondo. Por supuesto. No, en los menos que ven por mi casa es ese. Ah, pero te dan un chupecito así. Igual, si vas a comer entrada y segundo, lo mejor es escoger una entrada que tenga verduras. Ay, ok, ok. Entonces, siempre tiene que haber verduras en el almuerzo, porque además de que ayudan a llenarse un poco más, porque tienen fibra, la fibra cuando tomas líquido se hincha y llenan, llenan espacio, entonces así comes un poco menos. Bueno, también tienen un montón de nutrientes que son importantes, minerales, vitaminas, antioxidantes, antiinflamatorios, tienen muchas cosas que son saludables y positivas para la salud. Entonces, ya bien aportan agua. Los refrigerantes aportan muchísimo agua. Toman mucha agua, además. Sí, sobre todo en verano. Sobre todo en verano. Es bien importante tomar agua. Es mejor tomar agua también siempre que a estas bebidas hidratantes que tienen colores de que todos conocemos, que tienen color rojo, naranja. Celeste, amarillo, ¿no? Ajá. Es mejor tomar agua porque estas bebidas han sido diseñadas para deportistas de competencia, para rehidratar y reponer energía, porque si tú te fijas en la composición. Pero eso sí haces ejercicio. Pero eso sí, ya estás en competencia. Pero si no haces, si no haces, eso es de que te engorda. Es azúcar. Te puede engordar si tomas muchas al día. Lo que pasa es que no es necesario. No es necesario porque tu cuerpo no te está pidiendo que le repongas agua a una velocidad muy rápida. Y estas bebidas están diseñadas para eso, para reponer agua a una velocidad muy, muy alta. Porque el cuerpo está perdiendo mucha velocidad también su agua durante un periodo de ejercicio intenso, ¿no? Pero si no haces ejercicio o mientras no estés haciendo ejercicio, no es necesario. Tomarte tu rehidratante en la oficina, no hay mucho sentido. Sí, ya, ya. Red Bull también se mete en cualquier cosa. Todo ese tipo de cosas son peligrosas. Las bebidas con mucha cafeína y taurina son peligrosas. Y por último, la cena, que es lo más importante. Yo considero que ahí es donde empiezan nuestros problemas, cuando comemos en la noche. Sí, pero no porque sea la comida de la noche, sino porque la mayoría de nosotros no come nada durante la tarde. Entonces llegamos a la cena, aparte de toda la ansiedad. Con hambre, fuerte, claro. Porque aparte de toda la ansiedad y el estrés del día en nuestra sociedad actual, que es tan tranquila y relajada. Ay, sí, bueno. Entonces, aparte de toda esa ansiedad que se acumula en el día, tienes muchas horas sin comer, entonces llegas a tu casa o a donde fuera. Claro, muy ansioso y con mucha hambre. Entonces se juntan las dos cosas y terminamos comiendo un montón. Para eso también son ideales los frutos secos en la tarde. Frutos secos en la tarde. En la oficina siempre llevarte un puñadito. Un puñadito de frutos secos o una frutita o un yogur, algo que sea ligero, pequeño, ¿no? Entre 4, 5 de la tarde o 6 de la tarde y tratar de comer temprano. La comida de la noche tiene que ser ligera. Sí se puede comer lo mismo del almuerzo, pero la mitad. Pero menos cantidad, exacto. Y siempre con una verdurita, ¿no? Que puede ser una ensalada, puede ser un suflecito, puede ser una cremita de verduras. Y no comer tan tarde, ¿no? Exacto. Porque cuando comes ya muy tarde, 10, 9, 8, ya te quedas dormido a la media hora y ya no... Tu cuerpo no quema. Exacto. No quema. No quema. Y además interfiere con tu descanso porque la digestión interfiere con la función del sueño reparador. Claro. Entonces no haces bien ni una cosa ni la otra. Y tu cuerpo no llega a descansar. Es todo complementarlo con la actividad física también. Sí. Maguita. Y con uno de estos, yo insisto en el ácido linoleico conjugado porque es un producto que está dando muy buenos resultados. ¿Cómo se llama? Linoleico conjugado. Ácido linoleico conjugado. Linoleico conjugado. ¿Y eso cómo lo encontramos? Lo encontramos en suplementos, en frasquitos, ¿no? Son unas cápsulas blandas de aceite y que te las puedes tomar, bueno, según como dicen en el inserto. Y que de verdad que ayudan bastante. Ya. Ayudan bastante. Y yo eso sí lo puedo recomendar en las amasas. Oye. O sea, hay diferentes marcas. Sí. Ya. Ahí vemos cuando resulta, depende de nuestra economía, de nuestro bolsillo. Claro, también. Pero igual todo esto con la actividad física. Con la actividad física, complementado con ejercicio, ¿no? Lo bueno de este suplemento es que lo que hace es evitar que sigas acumulando grasa. Y por otro lado hace que tus músculos utilicen la grasa como fuente de energía. Ay, qué buena. Principal sustrato, como principal fuente, ¿no? Y de ahí que vienen sus efectos beneficiosos. Mira, si la gente que está viendo quiere hacer alguna consulta, quiere que le ayude sin programarse, un, no sé cómo se dice, un... ¿Una dieta? ¿Una dieta, no para la semana? ¿Cómo pueden ubicarte? Ah, bueno, a través de mi celular, 992-759-349. 992-759-349. Perfecto. Muchísimas gracias, Mara. A ustedes, chicas, encantadísimas. Y bendiciones por el bebito. Muchas gracias. Gracias, Mara. Nos sigamos las edades. Y nos sigamos las edades. Y nos sigamos las edades. Igual que nosotras también. ¿Algún día? ¿Algún día? Jala, 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 jala. Yo quiero estar en cinta, pero en cinta es una película, por favor. En 35 milímetros. Soy actriz, sí. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Soltera. Al día, ya volvemos. Muchas gracias. Gracias, tontés, chicas.